Bueno, ahora sí que voy a llorar Y no me digan nada No traten de consolarme Me dejen Que se me pase Anoche mientras dormía Del cansancio fatigado No sé qué sueño adorado Cruzó por la mente mía Soñé que te veía Y vos me estabas mirando Y yo te estaba contando Mi vida triste, muy triste Y que desapareciste Al despertarme llorando Volví a conciliar el sueño Después de pasado un rato Pero otra vez tu retrato Lo vi con mayor empeño Soñé que era tu dueño Y que vos me acariciabas Que muchos besos me dabas Llenos de inmenso cariño Y que otra vez cual un niño Llorando me despertaba Ay, qué sueño delicioso Y bello en la realidad Lindo es soñar Es verdad Más despertar doloroso Ver el cambio pavoroso Que se extiende en el sendero Quisiera soñarte Pero tengo el alma desgarrada Quisiera soñar, mi amada Que junto a tu lado muero ¡Vocor! 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 Gracias por ver el video.